Mariquilla Quiero cantar con la chica Y con otro lado A su marinerito Y le pregunto ¿Dónde está la frase? Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Qué queréis decirles? pero no me entero. Sí, sí. Pues nada, como bien ha dicho Miguel, venimos desde Jerez. Sí. Algunas de las escaras ya no nos conocen, algunos. Y sí, es verdad, sí, sí. Es la primera vez que venimos, que venga por lo menos a Pórdova y mis compañeros también, con San Bomba Jerezana. Y bueno, pues nada, espero que lo disfrutéis, que estéis un ratito agradable con nosotros, que queréis bailar, cantar, tocar las palpitas con nosotros, lo que queráis. La mejor cosa es disfrutarlo, que de eso se trata la San Bomba de Jerez, compartirlo con grupos de amigos y pasarlo bien. Y comer, por supuesto. La San Bomba de Jerez siempre se hace bien. Siempre. Y vamos a empezar con un villancico que siempre podemos empezar en Jerez, porque es típico de Jerez. Así que para todos vosotros, calle de San Francisco. Amor. ¡Gracias! 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 Gracias.